...con sus publicaciones, con sus videos, eso deberían de respetarlo, pero no, ustedes todos los youtuberos también meten cizaña, meten toda la cuestión, porque eso les sube rating, deberían de hacer arte, cultura, porque eso se vende a nivel internacional, a nivel internacional, ok? Pero eso es donde Santa Neca está pidiendo instrumentos para este congo, ¿no puedes decir eso? ¿Cómo? Es que yo les agradezco en ese sentido a ustedes, yo no estoy diciendo que todos los youtuberos son iguales, no estoy diciendo, no estoy diciendo todo, entonces corrijo, perdóname y corrijo, no todos los youtuberos, pero hay muchos, pero hay muchos ahí, que meten cizaña, que fulana enseñó el calzón, eso no es arte, porque son una escultura, señores, si es la imagen del país, que están vendiendo a nivel internacional. Si a mí me llega a pasar algo, él tiene la culpa, porque anda sudando calenturas ajenas, él me acaba de ofrecer, o sea, las bichas de la 29 avenida del sur, él me la acaba de ofrecer, y ahí está un video, pues les puedo comprobar, que él me la acaba de ofrecer como congo, o sea, que si a mí me llega a pasar algo, el integrante y el dueño de este combo es tu papá. Este no es combo, es grupo, vaya, yo soy calle igual que todos ustedes, pero yo soy calle con clase, porque yo soy estudiado, vaya, no, 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 por eso, porque estás haciendo desvergue, porque estás haciendo desvergue, ¿verdad? Y si quieren desvergue, yo tengo gente que se desvergue, ¿ya? Pero vaya, 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 nosotros aquí estamos trabajando, yo estoy trabajando, estoy sacando de los estados a los músicos. ¿A dónde llegamos? No es una amenaza. No, 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 todos somos uniendo. Sí, todos sabemos igual aquí, en este parque. Yo eso le dije desde el principio, aquí todos los youtuberos, las bailarinas, los grupos, todos somos importantes, pero tenemos que llevarnos en armonía. ¿Cuál es eso de estar con su experiencia? ¿Cuál? Vaya, que la yajaya es la reina, que la otra es la princesa. No hombre, si aquí todos necesitamos de todos, todos tenemos necesidad, si esa es la razón por la cual ustedes están aquí, si ustedes no tuvieran necesidad no vinieran aquí a la plaza. ¿Ya? ¿Lo voy a entender? Acaba de mentar que los superos son los problemas, ¿no? No, allá han subido a una psicotilla, el tanga y toda la cuestión. Eso no es arte, señores. Pero oígame, oígame, ¿a quién lo puedo decir? Vaya el churrona aquí en el parque no es arte. No es arte, pero las antanicas, ¿por qué vienes reñando el cartón? No, es arte. No, bailar de nudo, hacer de nudo, artista, yo soy artista, yo soy artista, yo me defiendo con los instrumentos musicales. Ahora, si ustedes mismas toda la cuestión, si le está dividiendo hacer esa clase de videos, está bien, no hay ningún problema, pero no nos involucren a nosotros, hagan su show ustedes a parte. ¿Verdad? Discúlpeme por lo que les digo, pero es la neta, yo exijo respeto porque yo lo respeto a todos, con ninguno tengo diferencia, todos son bienvenidos, todos, 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 pero con respeto, ¿verdad? Porque si yo respeto, exijo lo mismo, pero si no me respetan, entonces ¿en qué estamos? O sea que esto es arte, señora, a Santander te enseñaron el cartón, es arte. Tengo pruebas, esto es arte, enseñaron el cartón. Yo como les dije, vine con la intención acá de hacer, de hacer, de hacer, de hacer arte, de hacer música, no de hacer show rojo, fácil, hombre, hay tantos lugares para hacer eso. Es práctico y sencillo, yo me retiro, no vuelvo acá nunca más, y se acabó el problema, y resuelvan ustedes, eso sí, hay evidencias, hay videos y toda la cuestión, y yo voy a copiar todos los videos, porque yo tengo mi canal también, y yo voy a ver cada una de las cosas que están haciendo, a la hora de presentar evidencia. Nunca te he faltado el respeto a ti, nunca te he ofendido, nunca te he ofendido. Es que él me acaba de amenazar, que dije que me iba a echar las pichas de la 29 avenida Sur, a Javier, pero él me las acaba de mencionar y me las acaba de echar. Con hombres que se agarre a los huevos y que diga sí. ¿A quién vino a amenazar la policía aquí? ¿A quién vino a calmar? ¿A mí o a ti? Yo no lo quise, yo no quise que te llevaran, y era tu palabra contra la mía como hombre. Si yo te pongo una demanda, te llevan preso. Bueno, oye, ponela. Silvia. Ponela. Bueno, ya escucharon los escritores. ¿Y él tiene como prohibido grabarme, o no es porque lo hace siempre? No, a usted no, a él lo estoy grabando. Pero yo voy a salir en ese video, yo lo sé. No, a usted no va a salir, porque yo no lo he grabado. ¿Y si lo hago, que lo hallo? Ustedes se van para allá, me dejan solo. Vaya, cuando somos honestos y toda la cuestión, podemos dividir el público, no hay problema. Yo ahí dejo que toque Pirineo, ¿ves? Hasta las 3 vengo yo a tocar, y me dicen, da, debería de ponerle temprano, porque, por la competencia. Cada quien tiene derecho a ganar, cada quien tiene derecho a hacer sus sentaditos. Igual con aquellos. Ellos decían, queremos competencia. Cuando sienten la competencia, están con cagazones. Cuando sienten que hay músicos que tocan, que no hacen la paja. Esa es la cosa. Los mejores combos aquí, papito, son el puro sabor y el barrio del tropical. Si todos esos muchachitos han tocado conmigo, hija, ¿cómo putas van a ser mejores que mí? Preguntales. Preguntale a Tito Bolo si no ha tocado conmigo. Preguntale a la trompeta ahí si no ha tocado conmigo. Preguntale a Tomás si no ha tocado conmigo. Preguntale a Irineo si no ha tocado conmigo. ¿Cómo van a ser mejores que mí? ¿De dónde se te ocurre? Para eso tendrías que ser músico, vos no sos música. Ya ven, señores. ¿Crees que este va a llegar lejos? ¿Esto no va a llegar lejos? No, hija. Yo ya estuve lejos. Yo ya estuve lejos. Yo estoy aquí porque me gusta. No porque quiero llegar lejos. Yo estoy aquí por ustedes, por la gente que me apoya, por la gente que le gusta. La música y toda la cuestión. ¿Tocas versión? Sí. Por eso estoy aquí. Yo ya he estado a nivel internacional. Si no ve los videos, no tengo necesidad de estar acá. Lo hago porque me gusta. Yo tengo eventos. Hoy he tenido eventos en el Hotel Sheraton. He mandado gente para allá. Si hay competencia, si hay competencia sana, ¿cuál es el problema? Mira, señor, mírase su palabra que te hace hablar y cómo la va a hablar y cómo la va a decir. Porque por una palabra pueden bajarlos a todos. Y por una palabra pueden bajarlos a todos. Igual, yo sin youtuberos o con youtuberos soy músico. Tú, son bailarinas sin youtuberos. ¿Por qué dejarte callejero? Aquí nadie puede bailar como se debe. Bailarín, bailarín. Ese es como se llama Mauricio Bonilla. El ballet de Mauricio Bonilla. Ellos son bailarines. De ahí nadie. Todos esos estudian bailes, toda la cuestión. Aquí ni los vasos básicos pueden hacer. Ni estos pueden hacer. Muchos bailan con dos pies izquierdos. ¿Eso quieren oír? Y no tocan con dos pies izquierdos. Ahora, yo no respeto con los artes callejeros. Por eso todas son bienvenidas. Cuando les he dicho yo que no son bienvenidas. No te acabo de decir ahí. Siempre y cuando lo van en orden. Hacer el desorden es en orden. Eso es todo. Que todos cabemos, hombre. Y lo peor que yo no sé a quién nos van a hacer. Yo no tengo necesidad. Yo lo hago porque me gusta. Y guardado tampoco va a tener necesidad. Ligerito las de picar. Ligerito las de picar. Yo lo voy a demandar. El lunes pongo la demanda contra usted. Es que aburrido yo. Es a ellos porque han venido a ver a la madre. Están venidos unos gringos aquí a ver si había música. Pero ya. Están venidos unos gringos aquí. 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 Están venidos unos gringos aquí.